Para mí el rap es esto, es mi mayor pasión, es que el pretexto De algunos para mentir, de otros para ser honestos Es paz y rebeldía, por supuesto, es un día oyendo beats Y hasta que no me suene, no me acuesto El rap no es solo tuyo, el rap es nuestro